Los europeos, las acciones de los bancos estadounidenses también están bajando con esas caídas en mercados americanos después de que los últimos datos económicos hayan suscitado algo de inquietud sobre la salud de la mayor economía del mundo con esas ofertas de empleo en Cuesta Jolls cayendo más de lo esperado en abril hasta su nivel más bajo en más de tres años. Wells Fargo, JP Morgan, Citi cayendo entre un 1,4 y un 1,6, luego los regionales, el New York Community Bancorp, Western Alliance, Banco de California, también el Valley National Bancorp cediendo algo más, por encima del 3% del sectorial, S&P 500 bancos bajando un 1,4% el de entidades regionales dejándose un 1,3 con bancos y sentimiento. Vamos a empezar, lo primero saludar a nuestros invitados, Juan Carlos Costa Costaroff, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Encantados de tener a Juan Carlos ahí en el streaming a través del canal de YouTube, igualmente a su derecha Rafael Ojeda, Fortage Fans. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues a ver qué os parece este débil, adverso, un poquito con curvas, ya se vieron para despedir el mes de mayo, que en el balance fue positivo, pero mes de junio que empieza un poco atravesado, ¿no? Sobre todo, Juan Carlos, relación a últimos datos económicos, ISM manufacturero de ayer, hoy esa encuesta JOLS, impulso para bonos, lastre para bolsas. ¿Empiezan a ver los inversores que la debilidad económica puede pesar más de lo que pueden beneficiar las bajadas de los tipos de interés? Yo creo que sí, y eso es lo que llevamos viendo ya el último mes, dos meses, es decir, el mercado, sobre todo, hablando primero por el español, se sostiene por el sector bancario, los bancos han subido de manera muy importante ya ante la antesala de posible bajada de tipos, que las tenemos ya a la vuelta a la gina. No se puede mantener el mercado por el resto de valores, el bancario está pesando mucho. En el mercado americano estamos viendo tres cuartos de lo mismo con la tecnología, tanto el Nasdaq, que prácticamente ya se ha metido en 19.000 puntos, como el SP500 en 5.300, están en referencias donde yo creo que se está dando ya, se están formando poquito a poco señales para tener posiblemente correcciones, bajo mi punto de vista, pues están viendo divergencias semanales, en gráficos semanales, en seguimiento semanal, en plan tranquilo, y yo creo que una corrección entre un 8 y un 10% sería normal, con lo cual yo creo que de la banca estaría totalmente al margen y simplemente estaría buscando posibles inversiones, sector pharma, sector teleco, alguna empresa por ahí que está todavía barata, pero del resto del mercado yo estaría ahora mismo al margen, o sea, hablando del SP500, del Nasdaq, en Europa del IBEX 35, esperar 8 o 10% de caída. Y si me equivoco y rompemos nuevamente los máximos, bueno, será para volver a entrar. Pero yo la prudencia, prudencia en línea con estas semanas. De Telecos todavía no teníamos ninguna consulta, a ver si se van hablando en este sector las peticiones en los siguientes. En Pharma sí que tenemos, nos preguntan, entre otras, por Eli y Lili en el mercado americano. Bueno, luego las echamos un vistazo. Y bancos, Rafa, claro, incertidumbre que rodea esa hoja de ruta del BCE les está afectando, ¿no? Entidades que dependen de que los tipos se sigan ubicando en niveles relativamente altos para poder intermediar esa curva de tipos y aumentar márgenes de intereses. Luego tenemos el tema de México, afectando a BBVA, también por esa ecuación de canje en la OPA, aunque también tiene negocio un poquito residual Sabadell. Santander también mirándolo con atención. Capítulo de México. Tipos o eso, que hora de hacer un poquito de caja y mirar a otros sectores. Entonces, rotación, ¿qué tres factores pueden explicar más las caídas que hemos visto, por ejemplo, 5% en Caixa? Yo creo que el elemento más relevante o importante que tenemos ahora mismo que darnos cuenta es que estamos en un escenario de bajadas de tipos de interés. Entonces, bueno, unas bajadas de tipos de interés, obviamente, el sector financiero ha ganado mucho dinero, fundamentalmente por esta amplitud de los tipos de interés. Una bajada de tipos de interés, obviamente, va a repercutir, lo primero, que va a tener un margen de intermediación más bajo. Pero también es cierto que esta mejora, perdón, esta pérdida por margen de intermediación, también va a suponer algo de mejora en el tema de la mora. Es decir, en estos momentos el gran problema que tiene el sector financiero es que en el escenario en el que nos encontramos la mora puede empezar a ser realmente preocupante. Nos podemos encontrar con enormes bolsas de suspensiones de pagos, de quiebras, de re-financiaciones complicadas y, obviamente, una mejora en los tipos de interés, bueno, pues puede hacer que haya compañías que salgan un poco beneficiadas de este contexto. Yo creo que en ese escenario en el que probablemente, digamos, que los bancos van a tener un escenario algo más complicado para obtener rentabilidad, yo, desde luego, me desharía posiciones en el sector financiero y huiría hacia otros sectores que quizás me generan algo más de rentabilidad, sobre todo por el riesgo que supone una bajada de tipos de interés, como todo apunta. Si tenemos en cuenta, además, en Estados Unidos, a la vuelta del verano nos vamos a encontrar con más bajadas de tipos de interés, bueno, pues, obviamente, creo que ahora mismo no es el momento ni idóneo para este tipo de sectores. Juan Carlos señalaba a Pharma, Telecos, ¿a cuáles mirarías tú, Rafa? ¿Eh, Rafa? ¿Perdón? Ah, Pharma, Telecos, pues yo, desde luego, entre Pharma y Telecos... Juan Carlos señalaba eso, farmacéuticas y Telecos, tú, Rafa, ¿qué industrias cotizadas habría que mimar? A ver, entre Pharma y Telecos, yo, desde luego, me siento más cómodo con sector farmacéutico. Sector farmacéutico, fundamentalmente, porque ahí siempre existen opciones de OPAS, hay compañías pequeñas que siempre pueden ser opables por compañías grandes, y luego después, por el enorme porfolio que hay de las compañías grandes, de productos novedosos que pueden generar bastante interés en el mercado y pueden generar bastante amplitud en mejora de los Pérez y en mejora de los beneficios. De todas maneras, yo sigo apostando por un sector como es el sector de la inteligencia artificial, que es el que está tirando realmente de la NASA. Yo creo que el sector tecnológico es el que más ha tirado de la economía el año pasado y va a seguir tirando este año. Pero de los dos que me has comentado, yo, desde luego, apuesto más por el sector farmacéutico. También tenemos alguna tecnológica. 91 533 en 1851 609 224716 vía WhatsApp o en el canal de YouTube, donde ya nos escribe Santiago. Vamos a empezar por aquí y ya cerramos capítulo de bancos. Juan Carlos, con Bank Inter. ¿En qué precio podíamos esperarle a Bank Inter para entrar? Es decir, aprovechar las caídas para volver a posicionarse. Pues yo tendría claro que mientras no cediese de manera importante, y eso es bajar mínimo 20%, yo lo esperaría en la zona de 6,5 aproximadamente, hasta 6,40, 6,20, 6,50, el rango, si puede ver el oyente, el gráfico, serían los máximos anteriores y sería el primer soporte que encontramos. Justo ahora estaría en una, o ya ha quedado en una directriz alcista, hilo de plata que le llamo yo. Pero si perforase ese nivel de 7,70, 7,80, empezaría la caída fuerte. Con lo cual, yo desde luego, para invertir en Bank Inter en este momento, o invierto si hay una caída importante entre el 6,20 y 6,50, en principio no lo tocaría. Vamos a seguir en el sector financiero, pero mirando a aseguradoras. Entradita en línea directa. Rafael. Línea directa. ¿Cómo lo verías? Pues, vamos a ver, 1,19,60. Bueno, la verdad es que la compañía lleva una subida bastante interesante desde el día 15 de marzo, que cotizaba en 0,84, está en 1,19. Esa es una subida clara. Y lo cierto es que la compañía en estos momentos, creo que tiene un momento en el cual yo creo que está rellenando el enorme hueco que dejó la compañía desde los máximos de julio del 2021, que cotizaba en 1,70. Yo creo que la compañía todavía puede ir llenando ese hueco, llegar a niveles de 1,60, 1,65. Por tanto, todavía tiene un hueco importante. Si bien es cierto que con la enorme subida que ha tenido desde marzo, es posible que lleguen momentos de cierta volatilidad o que en contexto complicado se puedan deshacer posiciones. Pero bueno, si tenemos en cuenta que hablamos de una compañía que tiene un dividendo del 5%, 5,27, va a ser más correcto. Creo que la compañía ahora mismo tiene un reservorio de valor importante. Es decir, en un escenario donde tenemos que quizás el mercado pueda estar caro, una compañía que tenga un 5% de dividendo, pues es de las que tiendes a mantener en cartera. Y por tanto, yo creo que todavía tiene valor. Y en mi modo de ver, creo que la compañía mínimo, desde luego, hasta 1,25, y probablemente pueda tocar el 1,60 en el horizonte de Medio Europa. Más títulos, pero ya cambiando de industria. Apuntabas antes, Juan Carlos, a farmacéuticas. Ollente Juan, está invertido en Robi. Laboratorios con ganancias, pero no sé si salirme o esperar. Bueno, Robi, yo creo que sería de las que ya tiene todo el pescado vendido. Está prácticamente en máximos históricos. Tenemos una directriz alcista muy clara, muy clara. De manera que yo de estar invertido ahí, una de dos. O tomaría beneficio ya, porque es prácticamente vender en máximos históricos. O si el oyente quiere arriesgar algo, sería picar el stop lock por debajo de esa directriz alcista. Con lo cual sería poner un stop sobre profit, un stop sobre beneficio, supongo que vendrá debajo, por debajo de los 84, 70 euros. Voy a hacerla en 89, sería darle unos 5 euros por debajo. O sea que sector farmacéutico, pero Robi está en máximos. Con lo cual, en principio, Robi yo vendería y no compraría. Inditex, a ver si le puede esperar algo de volatilidad. Pregunta Luis, Rafael, mañana presenta resultados, y también en esa zona de altos históricos. Ha terminado hoy, ahora te digo el precio al que tiene hecho la compra Luis. Vuelvo a las pantallas de Ibex. Tenemos Inditex, 43 y algo, ¿no? Sí, 43,93 menos 0,16%. Finalmente ha perdido un poquito. Las tiene por debajo de los 40, en 39,19. A ver qué se puede esperar mañana. No va a defraudar. Rafa. Perdona, perdón, es que no he escuchado la pregunta. Sobre Inditex, mañana con los resultados, 43,93 al borde de los 44. Luis las tiene en cartera, 39,19. Y mañana que todo apunta que no va a defraudar, pese a que ha habido informes en las últimas semanas que apuntaban a lo mejor que no puede estar fuera de la debilidad que se está viendo en el consumo en varias zonas geográficas a nivel internacional. Creo que era Barclays el que hace poquito apuntaba que se podría ver cifra de ingresos creciendo solo a un dígito, por debajo del 10%, algo que no se veía desde 2019, si exceptuamos el periodo pandémico. Inditex, a ver cómo la operamos mañana. A ver, yo desde hace muchísimos años lo estoy saliendo. Soy un inversor a largo plazo. Yo, desde luego, Inditex lleva un recorrido verdaderamente impresionante en lo que llevamos de ejercicio. Es una compañía que está batiendo claramente las expectativas y es una empresa verdaderamente seria, que hace las cosas muy bien. Ha tenido un cambio muy importante en la dirección de la compañía, sin sobresaltos y llegando a un buen puerto. La compañía está mejorando muy bien su rato de dividendo. Entonces, es posible que desde el momento actual, en algún momento, tiene que haber una reducida de beneficios y probablemente pueda producirse en breve, desde los periodos actuales. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo. Con una compañía como esta, yo desde el momento siempre les dejo correr y solamente cuando hay una corrección clara y evidente del valor, me salgo del valor, a no ser que encuentre una oportunidad mejor. Entonces, en estos momentos, yo creo que si estamos invirtiendo en España, no queremos irnos a otros mercados, como pudiera ser la India, como pudiera ser Estados Unidos, que yo ahí veo oportunidades, yo soy de los que piensa que Inditex es ahora mismo de las mejores compañías donde poder estarán en España. Entonces, creo que ese dividendo nos protege contra la inflación. Creo que la compañía en el medio o largo plazo lo puede hacer bien y desde luego es de las compañías que en el contexto en el que nos podemos encontrar en los próximos años lo va a seguir haciendo bien. Por lo tanto, ¿es posible que haya correcciones? Probablemente. Pero desde luego no creo que sea como para abandonar el valor. Una cosa distinta es salirme porque quiere hacer caja y quiere esperar o ante una perspectiva de una caída de los mercados muy importante. No creo que eso se produzca en una compañía tan bien gestionada y con una posición de mercado tan importante en el mundo. A ver, mañana esos resultados se cotizarán desde primera hora. 91.533 en 18.51. La primera llamada de la tarde es la de Jesús. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Mire, para los dos analistas que me conteste. Tengo Iberdrola que prácticamente ahora mismo la tengo un euro ganado. La tengo a 11.50, 11.60 y si le debería factible cambiarla por una Telefónica o un Santander o estarse fuera o invertir en otro valor. A ver cómo lo ven ellos. Es que Telefónica me está gustando ahora mismo a ver qué les parece a ellos o seguir en Iberdrola. Muchas gracias. Les escucho por la radio. Buenas tardes. Venga, gracias Jesús. La posibilidad de sacar esas cosas en Iberdrola. ¿Hacerlo o no, Juan Carlos? Y luego ya miramos si destinamos el dinero a Telefónica que ahí nos va a apuntar la idea si es buena o no, Rafael. Primero Iberdrola. Hacemos un poquito caja, Juan Carlos. Bueno, Iberdrola es hacer caja ahora en máximos históricos. Por lo cual, yo desde luego lo digo siempre, un valor en máximos históricos en la circunstancia actual del mercado conforme está y sobre todo eléctricas, desde luego que haría caja. Es decir, aquí en 12.30, 12.40 que ha tocado hoy, si no quiere hacer caja y poner un estopo debajo de 11.80, perfecto. Pero yo desde luego haría caja. O sea, haría caja. El sector eléctrico habría que tratar, ya tratamos en su momento a Redesa, a Enagás, a Endesa, al final cayeron y han caído bastante y Iberdrola ha sido la única que no ha caído. Con lo cual, le tocará en su momento caer. Una corrección de 10-20% sería normal. Con lo cual, yo liquidaría posición en Iberdrola. Y Telefónica, se pilla muy altita en máximos del año, Rafael, más del 22%. Claro, ya hay el catalizador de las compras de Estado a través de SEPI. y eso ya se agota, pero con los movimientos de los saudíes, de Caixa, en el accionariado, sigue estando calentita. A ver, yo, en el caso de Telefónica, yo lo tengo claro. Yo, Telefónica, lo he considerado desde hace muchísimos años una trampa de valor. El anterior consejero delegado de la empresa, pues, fue destructura de valor en la compañía y lo cierto es que yo la compañía no la termino de ver. Es cierto que ha tenido un comportamiento bastante interesante, pero tú me indicas el motivo fundamental de esta subida tan importante es la seguridad que ofrece para los accionistas que el Estado sea uno de los valores que está, uno de los gestores que está detrás de la compañía. Una compañía que reparte casi un 7% de dividendo perdiendo dinero, pues, no creo que sea algo muy serio. Uno puede repartir un 7% de dividendo perdiendo 0,16 euros por acción. No tiene ningún sentido y no le encuentro mucho más recorrido. Lo cierto es que la compañía ahora mismo cotiza en 4,45. Estamos hablando de que una subida es de 4,13 y el 24 de mayo y yo, desde luego, yo no sería de vender, sino yo las mantendría y las dejaría correr hasta donde llegue. Pero lo cierto es que es una compañía que, desde luego, yo no entraría bajo ninguna circunstancia y al menor resquicio de una caída, pues, desaría posición. Bueno, y a ver, vamos rematando que tenemos que hacer una pausita. Mercado Nacional está para tocar Juan Carlos. La pregunta, Juan, con ACS, soportes y resistencias. ¿Sería para entrar ACS? No, yo creo que es de la que vimos ya la semana pasada. Está moviendo en lo que serían nuevos máximos históricos con las noticias que hemos tenido últimamente por parte de la toma participación de la Caixa y yo, desde luego, no entraría. Si, mientras ACS no tenga una corrección importante que la pudiésemos ver rondando los 30, 32 euros y, en principio, no la tocaría. Es verdad que está fuerte, es verdad que tiene un soporte ahí muy inmediato de noche, 38, 38, 20, que si no lo pierde podría continuar a lanza, pero yo, desde luego, aguantaría las ganas de comprar a pesar de las noticias positivas que se están produciendo. Porque, para mí, en estos momentos, lo más importante en ACS es quién vende ese papel, no quién lo ha comprado, que no tiene prisa. Soporte 38, con 20, has dicho, en ACS, 41, ha clavado al cierre, ha perdido un 1,58%, 6 y 36 de la tarde, 5 y 36, si nos escuchan en la Comunidad Canaria. Enseguida volvemos con más valores, vamos a ir dejando a un lado, aparcando compañías nacionales que nos esperan internacionales, tenemos a Meta, veo por aquí también a Eni, más arriba vía consultas también, bueno, bancos italianos, tenemos a SAP, también a, bueno, Redella, Gestamp, nos dejan de momento, turísticas, venga, vamos a ir seleccionándolas y seguimos en el consultorio y luego con la pizarra, que no nos la perderemos, de Juan Carlos Costa, Costaroff y Rafael Ojeda de Fortis. Juan Carlos Costa y Rafael Ojeda, Juan Carlos, vamos a mirar Petroleras y Rafael nos echa un vistazo a figuras técnicas ahí de Bren y de West Texas a continuación, no sé si estarían en una situación un tanto compleja que pregunta un oyente, ya venimos comentando, lo estuvimos hablando la semana pasada, luego el domingo se confirmó, relacionas ahí en la OPEP con miembros dentro del cartel que van a Sueire, aunque parezca contradictorio el anuncio de la prolongación de los recortes ha provocado pues un nuevo seísmo en el mercado de crudo, organización de acuerdo mantener sus recortes de producción hasta 2025, pero los recortes voluntarios que aplican algunos de sus miembros se van a ir devolviendo al mercado progresivamente a partir de este mes de octubre y eso ha sido, parece que es suficiente para desatar oleada de ventas en el precio del crudo y petroleras estadounidenses retrocediendo tenemos a Occidenta la Debon Energy bajando un 1%, las grandes Exxon y Sebron también alrededor del punto porcentual. Juan Carlos nos preguntan en concreto quizá es más química que petrolera Eni, Rafa de Valencia pregunta por Eni de la bolsa italiana ¿dónde debería parar su bajada? Si hacemos caso al gráfico. Bueno, lo bueno aquí... Más gasista que petrolera puede ser. Sí, pero aquí en estos valores lo bueno es lo que pueden caer porque para mí están haciendo correcciones normales suaves y Eni precisamente hoy ha perdido lo que serían los mínimos de estas últimas sesiones y encima hay una medida que llevo de seguimiento además de una directriz alcista pues bastante ajustada con lo cual siguiente parada la tendría en torno 13,60 ahí tiene un soporte yo creo que importante porque son máximos anteriores y mínimos de estos últimos meses pero si perdiese la zona de 13,50 13,60 la caída podría ser más de otro par de euros con lo cual yo este tipo de valores todo lo que son petroleras como dices tú tema de gas que tiene tierra relacionada con gas estaría al margen totalmente o sea lo malo aquí estaría por venir ya hemos visto todo lo bueno con lo cual lo malo cuidado solo estamos viendo recuperaciones para caer más que luego está el gas porque son dos mundos distintos a su precio en Estados Unidos cayendo a su nivel más bajo en cuatro años los de referencia aquí en Europa en máximos del año porque sigue la interrupción del suministro en Noruega y precios también que están subiendo debido a las expectativas de problemas o de menor suministro pero sobre todo por fuerte demanda prevista para su uso para la generación eléctrica si hay olas de calor altas temperaturas en este verano que estamos a las puertas figuras técnicas en West Texas Brent Rafa por ahí algo de lo que preocuparse bueno pues yo creo que un poco en línea o con lo que ha comentado el compañero es decir yo creo que en esos momentos hay cierta volatilidad en el mercado y con West Texas es una compañía que está teniendo un muy mal desempeño pero en general yo creo que la gran pregunta es si ya hemos descontado el peor de los escenarios todavía esto puede ir a peor lo cierto es que West Texas no es una compañía que lo esté haciendo especialmente bien y creo que desde el punto actual probablemente es que la compañía ahora mismo tiene más probabilidades de caer a subir y por tanto yo creo que desde luego es una lo que ocurre ahora mismo es que es una compañía para estar fuera donde esto ocurre y probablemente la demanda de acciones no cubra la oferta de las mismas y probablemente el valor está abocado a tener mayores caídas de las estadounidenses normalmente tenemos que nos cuenta que en el último año ha previo el 21% en un escenario además en el que parece que la demanda de petróleo no va a ser suficiente y sin embargo la oferta va a ir cayendo poco a poco entonces yo creo que la situación es compleja y desde luego todo tinta a que la compañía vaya a peor seguimos en el consultorio 91 533 en 18 51 609 22 4716 un poquito de tecnología Luis Miguel Juan Carlos comprar meta ahora es la pregunta donde stop loss y donde take profit gracias pues mira yo creo que la estrategia aquí estaría clara ha perdido ya la directriz alcista y lo de plata que llevaba con lo cual primer soporte perdido yo el seguimiento que le tengo aquí sería ya una media que la tenemos en 449 450 yo desde luego no compraría pero si comprase en estos niveles 475 76 que está hoy pondría un stop block por debajo de 445 y stop profit por arriba en torno a los máximos históricos 537 sería la estrategia la pregunta que tenemos creo que era a ver que la localizo de la de turismo aquí la tengo Fernando le iba a llamar Ricardo Fernando de Barcelona aconsejan los analistas entrar en el sector turístico empresas turísticas en España cuáles verían mejor entre las hoteleras y AG seleccionando en IBEX también Amadeus Rafa alguna por la que tirarías de primeras yo en estos momentos creo que el sector turístico en España lo podría hacer realmente bien yo creo que son fundamentales y por el momento pueden ser compañías que lo pueden hacer sin embargo tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que fijar un poco en plan top down no solo en el botón up sino en el contexto en el que nos podemos encontrar entonces en un escenario en el que la economía española no termina de aparcar y que nos podemos encontrar en un contexto en el que las bolsas caigan pues el mercado puede ser como el mercado de contratos siendo un sector interesante un sector en el que quizás pudiéramos entrar luego me mantendría el margen como en general no estoy muy contenta el margen de la bolsa española porque considero que necesita catalizadores de fondo para que la bolsa suba no solamente por un motivo como tal vez desde luego si yo tuviera la opción ahora mismo en el sector no las vendería en ese caso de Inditex desde luego entrar en el contexto actual desde luego lo haría con muchísima precaución hay que tener Juan Carlos con los valores meme como ven las AMC GameStop actualmente con todo el rumor en torno al retorno de este inversor activista el Kate Gill y los próximos resultados también que están a la vuelta de la esquina en GameStop terreno arenas comprometidas este tipo de compañías yo precisamente no creo que sean muy comprometidas y no sean terrenos peligrosos bueno son peligrosos porque hay volatilidad pero precisamente he hecho estos días estos días atrás cuando ha aparecido el Raring Kitty vídeos sobre GameStop y sobre AMC y yo creo que están siendo los mayores chollos del siglo pero ojo acordarse cuando le vuelven a pagar a pegar GameStop cuando apareció Raring Kitty yo hice el vídeo inmediatamente es el lunes y dije que había que comprar todo a 18-19 pero claro si compras a 18 y a las dos sesiones lo tienes que llegó a 80 en after de mercado y en mercado abierto llegó a 65 hombre no digo que vendas a 65 pero si a 50 lo mismo la semana pasada la semana pasada los vídeos que estuvimos haciendo es recomendación de contada si la semana pasada igual en la sesión a 19-20 compra ¿qué ocurre? que ayer amanece subiendo un 80% y se fue a 40% pues directamente fuera si vuelve a caer por debajo de 25% yo GameStop compraría ¿por qué? porque hay vencimiento de opciones próximamente el Raring Kitty sabe por dónde va por muy loco que parezca y evidentemente me acuerdo de él pero cuando le pegan y cuando hay camino por delante ahora no entraría un día como ayer subiendo un 50-60% aquí o compras por debajo y GameStop en particular es comprar por debajo de 25% para poder tener beneficio y en AMC sería comprar por debajo de 4-30% aproximadamente ahora lo tenemos 4-70% si baja un poquito más a cerrar hueco yo desde luego sí que sería comprador es más en los dos gráficos en seguimiento diario yo lo llevo diciendo ya hace semanas que podría haber calentones porque los sistemas de especulación están en posiciones compradoras tanto en AMC en la zona 4-30% como en GameStop lo tenemos ya comprado desde hace unos meses en la zona de 14 dólares con lo cual yo entraría al trapo con cantidades pequeñas pero comprando cuando baja cuando sube hay que vender cuando se caliente hay que vender siempre cierro esa esa ventana de GameStop y abro aquí la pantalla gráfico de Paypal también valor Nasdaq a 63,45 Rafael esta no está caliente si hacemos si escuchamos o si leemos la opinión del oyente que nos pregunta por este valor ¿qué pasa con Paypal? que no acaba de remontar estoy dentro a 60 dólares y está en 63,44 vaya por delante que esta compañía no es un siringuito como las anteriores que han estado comentando compañía que suba un 80% en dos cuestiones y luego te baja un 40 en otra eso no es inversión eso es especulación pura y dura con empresas memes y ahí sí que ser muy listo y tener muy clara la estrategia como bien he hecho Paypal es una empresa más seria una empresa más grande hablamos de una compañía que tiene una repetición de 66 millones es decir una empresa que estaría claramente en el IBEX 35 una de las empresas más grandes de España y es una empresa muy grande una beta de 1,42 un per 15 que no es ni muchísimo menos un per caro y yo creo que la compañía desde los precios actuales tiene recorrido al menos hasta los 70 dólares por acción por lo tanto creo que tiene un 10% de recorrido lo que lleva de año lo que tiene son dientes de sierra pero bueno yo creo que la compañía desde el precio actual yo creo que debería llegar hasta los mínimo los 67 dólares por acción si bien es cierto que lo que va a tener es muchísimo sube y baja con dientes de sierra de una manera bastante significativa y desde luego desde los 50 con 39 que fue el precio que cotizaba el día 30 de octubre el momento en el cual no solamente se hizo muchísimas compañías empezaron a arrancar una enorme subida la llevó claramente por encima de los 65 dólares en enero y a partir de entonces está como consolidando yo creo que la compañía está ahora mismo en un canal claramente entre los 60 y 65 dólares lo romperá a mi modo de ver claramente hasta los 68 dólares y ahí solitaría blast yo desde luego no soy muy partidario de entrar a este precio desde luego si yo las tuviera las mantendría y desde luego caso de venderlas desde luego yo creo que el stop loss lo pondría claramente en el torno de los 59 dólares tocada tecnología nos preguntan por Apple pero vamos a ir antes a a la pizarra le vamos a dar tiempo la pizarra Juan Carlos luego nos echas un vistazo a Apple antes la pizarra bueno pues hemos hablado al principio de de las telefónicas pues bueno yo creo ya sabes que cuando siempre que tengo alguna duda del mercado español creo que puede corregir digo que hay que comprar telefónicas lo llevamos diciendo desde el 350 aún en 4 y medio que está yo sigo pensando que se tiene que ir a 5 y medio y 6 con lo cual es evidente que mejor sería cogerla en una cesión a 420 425 pero creo que es de las opciones y luego otra en el mercado español como yo tengo miedo y creo que debe de corregir pues me buscaría talgo 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 por el tema de la opa vamos a ver si actualiza el gráfico aquí actualizo por el tema de la opa porque o sale adelante a 5 o busca en una contra opa a 530 con lo cual técnicamente tenemos que llegar vemos que talgo debería llegar niveles de 5 530 sería comprador en talgo y luego pues en el mercado americano me inclinaría por Tesla que sigo pensando que tiene recorrido y luego hablando de las telecos Vodafone creo que está de vuelta está a 970 dólares el que no quiera arriesgar estos los por debajo de 920 y un objetivo arriba 12-13 dólares esa pizarra de Juan Carlos entre ellas talgo donde el gobierno sigue manteniendo la confidencialidad de la operación con la que está intentando frenar la opa lanzada por los húngaros a por magiar vagón sobre talgo mediante la búsqueda de socios industriales y o financieros que puedan lanzar una contraoferta aunque eso sí hoy destacábamos a las palabras del ministro de transportes Oscar Puente quien apuntaba que hay opciones para frenar una operación que la compañía húngara ya lanzó pues hace unos meses pizarra de Juan Carlos y la tuya Rafa bueno pues ya sabes yo soy un gran fan de Estados Unidos considero que sigue siendo el mercado donde hay que estar y bueno tengo una serie de ideas claras en algunas compañías y hay un fondo en concreto de una casa Palatin AM que aglutina gran parte de estas compañías que a mí me interesan bastante es un fondo que se gestiona con inteligencia artificial que lleva en lo que llevamos de año un 11% de rentabilidad y a 12 meses es un 21,8% y obviamente se debe fundamentalmente a que entre su cartera pues tiene empresas como Microsoft Nvidia Home Depot como General Electric Aerospace y Thermo Fisher que son compañías realmente interesantes ha notado esta matrícula nada nos queda un minuto Juan Carlos rápido con Apple que creo que con lo de hoy ya está en verde en el año lleva racha positiva la compañía de la manzana a ver si puede continuarla he cerrado el Whatsapp pero era un oyente que la sigue ganando decía que un 8% aquí lo tengo sí Ernesto más 8% en Apple ¿qué hago? ¿qué hace? prácticamente en máximos históricos tiene pinta de intentar romperlos yo pienso que lo normal es que no los rompa por el mercado lo que he comentado al principio pero yo puesto que está en beneficio 8% le colocaría un stop por debajo de 189 si pierde el 189 que se vaya porque entonces podría volver a caer a 165 155 y si no pierde el 189 y rompe la zona 198 200 que vaya subiendo el stop hasta donde le aguante venga pues con Apple nos preguntó un oyente que no te ha escuchado bien Rafa el fondo que nos has dicho el paladín a ver con la matrícula y yo ya también lo anoto ¿eh Rafa? ahí que Rafa justo le hemos le hemos perdido no sé si nos estará escuchando pero la imagen sí que se le ha quedado congelada y vamos a congelar aquí ya las peticiones de los oyentes también teníamos a Novo Nordisk o a Costco gigante del gigante del retail que ya nos quedamos sin tiempo Juan Carlos Costa de Costaroff Rafael Ojeda Fortage Fans a los dos muchísimas gracias por haber participado en el consultorio chao Juan Carlos adiós Rafa